No puede existir vida sin orden. Bien, mal, oscuridad y luz. Debe haber equilibrio en el universo. Tal es el decreto del Consejo abrazado. Antigua Cámara a la que el Creador encargó preservar el propio tejido de la existencia. Pero el equilibrio se ha roto. Ahora, la Tierra arde en ruinas, entregando a los jefes de unidos y el destructor esculpe un nuevo reino entre sus poderosos enemigos. Dicen que el jinete guerra desencadenó el apocalipsis, que fue a la Tierra sin haber sido convocado y condenó a toda la humanidad. Pero ¿y los otros jinetes, intrépidos ejecutores de la voluntad del Consejo? ¿Qué fue de fuga, disputa y muerte? Para conocer estos nombres, primero has de saber de otro. Néfilin, unión maldita entre ángel y demonio. Los Néfilin se metieron por la espada a inminerables reinos que os redujeron las frutas. Pero cuatro de ellos, preocupados por la masacre, temieron que su conquista pusiera en peligro el equilibrio. Y así se pactó una tregua. Los cuatro servirían al Consejo, a cambio de un poder más allá de lo imaginado. Ese fue el principio de los temidos jinetes. Y su primera misión sería eliminar a sus propios hermanos de la creación, aniquilar a los Néfilin y destruir sus almas. Dejemos que nuestra atención se centre en uno solo de los cuatro. Pero, no en guerra, encadenado a los pies del Consejo, proclamando su inocencia, sino al que salvaría a su hermano, por encima de todo. Le llaman por muchos nombres. Fratricida, Ejecutor, nosotros Muerte. Para lograr la libertad de guerra, Muerte juró resucitar a la humanidad. Pero no sabía cómo hacerlo. Muerte cabalgó hacia el gélido velo para hallar al guardián de los secretos. Bueno, pues hola a todos. Soy Enrico2. Y hoy os traigo un nuevo vídeo y una nueva serie para el canal. Se trata de Darksiders 2, la continuación que el juego que hemos terminado hace nada, nada en el canal. Para que podáis continuar la historia, pues esta vez jugamos con Muerte. Y, pues nada, empezamos ya mismo. Cabalgando con desesperación, vamos hacia el horizonte en busca de bichetes. Básicamente. Venga, dejamos nuestra montura aquí y nos vamos. Para arriba. Y empezamos ahí a tope. Bien, como debe ser. Matando todo lo que se mueva, básicamente. Bueno, este juego tiene una particularidad con el anterior y es que las armas y todo lo demás, lo que son las sombreras, la pechera, todas estas cosas, dinero y todo, cae directamente de los enemigos y no hay que comprarlas. Entonces, pues esto nos puede venir bien porque podemos equipar cositas nuevas. Por ejemplo, pues si quisiéramos equiparnos este pedazo de martillo, pues meteríamos unas buenas toñas. Pero a mí me gustan las guadañas. En principio, no me las voy a cambiar. Sí que tengo unas botitas por ahí. A ver, estas mejores. Me las equipo. Gracias. Venga, le he puesto recogida automática de objetos para no dejarnos ninguno. Por ahí. Tenemos un cuervo que nos va a ir indicando hacia dónde tenemos que ir. O hacia dónde hay cositas. Encuentra el modo de salvar a guerra. Alcanza la cima de la fortaleza oscura. Vale. Creo que corriendo por aquí al lado, digo yo, sí. Es así. Uy, había un tío congelado ahí. ¿Qué es lo que me estás contando? Pues nada. Te vamos a dar amor. Van cayendo cositas. Y las iremos cogiendo, claro que sí. Venga, ahí el esqueleto. Además, también tiene una progresión de nivel, cosa que la anterior no la tenía. Es decir, conforme vayamos matando enemigos, vamos a ir subiendo de nivel, por lo tanto, seremos más fuertes. Ahí, a tope. ¿Un cofre ahí abajo? ¿Cómo, cómo llevo ahí abajo? Uh, a ver. ¿Cómo saldo? Pulse mal. Tengo pulsado el ETE para inclinarte desde una vía vertical y luego pulsada para saltar. Ah, vale. Con este. Ya decía yo, digo no, no saltaba. Bueno, 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 no te me pongas así. ¿Y ese cofre? ¿Cómo llego a él? Llegaremos, llegaremos. En algún momento. Vale, todavía no tengo dominado los saltos, pero los tendremos también dominados dentro de nada. Ven aquí, hermoso. Que te vamos a dar para el pelo. Vale, dinerito, cositas. Vale, por ahí hay un pasadizo. O es por donde he pasado. Ah, esto es la parte superior. Vale, vale. Es que me he quedado mirando ahí, pero me da mucha rabia lo del cofre. Sí, yo soy así. Espérate un momento, que estoy muy loco yo. Si me tiro a por ese cofre, seguramente moriré, ¿no? Sí, es probable, infactible morir exactamente así. A ver, podemos descender por ahí o algo así. No. Vale, no, son unas pequeñas pruebas para saber cómo podemos hacer las cosas. Al principio, ni pajorera idea. Así que vamos a seguir y vamos a matar personal, que es lo que viene a cuento. A ver, tantos no, ¿eh? Todos a la vez. Los seis cobardes, de uno en uno. Me encanta cuando tira la cuando tira ahí las guadañas es muy heavy. Vale, ¿qué he hecho? No lo sé. A ver, subimos, subimos y subimos, no, ¿por aquí? ¿Arriba? Ah, por los pelillos, vale, qué bien. Ahí. Estaba yo mirando a ver, a ver, la cámara, un poquito. Vale, bien, bien, bájate. Muda. Poco a poco, ¿eh? Lo vamos, poco a poco lo vamos gestionando. Venga, venga, ahí, uno menos, ha soltado un poco de dinero, eh. Vale, no sé dónde me marca la experiencia, ah, vale, ya sí, ya sí sé dónde marca la experiencia. Es la barra, la barra que veis arriba, un poco gris, gris, sí, gris violeta o lila o como lo queráis llamar, morada. Ah, salen más. Sal de ahí, hombre, sal. Vale, perfecto, dinerito, y este que está cogerado aquí, sal de ahí. Que le vamos a dar. Corre hacia las plantas trepadoras de los muros y salta pulsando A para trepar el muro. Vale, perfecto. Ya mismo lo hago. Así. Vale, vamos por arriba. Vale, ¿hacia dónde exactamente? Hacia ahí. Vale, vale, vale. ¿Has caído abajo? Pues mira, me iba a decir, ahí te quedas, pero me he caído yo también. Pues nada, le damos. Ya me ha saltado no sé cuántas mazas, luego las voy a tener que vender, ya verás tú. Seguimos para adelante. Ahí va gente congelada por aquí. Este. Sal de ahí, hombre. Vale. Venga, para arriba. Vámonos, que nos vamos. ¿Cómo escala el tío de rápido? La verdad que es bastante rapidete, escalando. No, por ahí no. Por ahí no, muerte. se ha traído la pinza. ¿Y por dónde entonces exactamente? Pues por aquí. Efectivamente. Vale, ¿qué va a ocurrir aquí? No lo sé. ¡Uh! ¡Gigante de hielo! ¡O sea! ¡Uy! A ver, esquivado, lo que pasa es que le ha sudado mucho y ha pasado de mí. Pero esquivar, esquivado. ¡Eh! Mejor esquivar para un lado que para atrás. Al menos con este hichaco. ¡Epa! Ven para acá, hermoso, ven. Ven, que te estoy poniendo mirando para cúmica. He visto levantarse y digo, ¡Uh, que me pega! Pues no, no me he pegado. ¡Moto, ven! ¡Muere! Ahí vamos. Perfecto, que me ha soltado por ahí un algo y un dineros. Un algo y un dineros. Es resumidamente. Un botón que dice ¡Empújame! ¡Empújame! Me ha salido mal, ¿eh? El primer el primer cofre no lo hemos dejado. No me ha gustado nada eso. Sinceramente. Para arriba. Y vamos para allá. ¿Cómo se supone que tengo que pasar por aquí? Igual será así. ¡Uy! Mira, madre mía, estoy sembrado, ¿eh? Estoy sembrado. Que bueno, yo ya lo jugué en su día, ya lo sabréis muchos, pero pero que no me acuerdo, ¿eh? Que hace un montonazo de tiempo, igual que el primero, hace la tira. ¡Uy! ¿Qué pasa? Vale, aquí es donde a mí me fallan las sí, las perspectivas, vaya. que no es por ahí, Enrico. O sea, o por lo menos no así. Venga, para arriba, otra vez. Vale, entonces, si no es por ahí, exactamente por dónde es. para arriba, Enrico, para arriba, salta un saltito, ahí, muy bien, ¿eh? A veces piensas un poquito, solo a veces, para arriba. bueno, pues eso, es otro nivel, Maribel. Ya estamos aquí arriba. Más gente que va a querer que la pegue, así que lo hago en breve, ves. Don't worry. Por lo menos, el otro me hace un vao por detrás. Muy mal, eso no se hace, ¿eh? Por detrás no se pega. Caca. Vale, perfecto. Me llevo directo y, bueno, ha hecho un vistazo porque creo que he cogido cosas. A ver, cuatro martillos y hachas y cosas. Guácale. No sé si se pueden equipar como secundarias. ¿Es posible? No me acuerdo, sinceramente. A ver si me equipo esto. Esto es muy lento. Pero bueno. En cuanto a guanteletes, uno que sube cuatro y el otro que sube uno. Vamos a poner esos guanteletes. Son bastante feos. A ver el martillo. Uh, creo que es la arma secundaria, si no me equivoco. El que se utiliza exactamente... Uh, con el uno. Con el uno, con la I, perdón. Qué bestia. ¿No? Guácale. Vale. En estos momentos no la vamos a utilizar, pero bueno. ¿Esto para dónde? Para abajo. ¿Cierto la pinta? ¿Así dando la vuelta? Sí. ¡Oh! Un pesato más malo ha hecho ahí. No sé cómo lo ha hecho. Ni por... ¿Qué? ¡Uy, uy, uy, uy! Yo sé cómo lo ha hecho eso. De verdad que no lo sé. Vamos por la parte de abajo, por lo que parece. Está muy alto ¿Me puedo coger ahí? Supongo, ¿no? Ah, pues sí Venga, para arriba, pues A ver cómo salte el manqui Para arriba Un poquito enrevesado lo han hecho Para empezar, pero bueno Me imagino que esto lo hace con toda la Intención Para que te familiarices con Con los Con los mandos, básicamente Yo creo Arriba Ahí vamos y para arriba Estupendo, hombre Cucu ¿Quién está en casa? Las voces Siempre las voces Tormento sin fin Guardián de los secretos Necesito tu ayuda Ya te ayudé una vez Ginete Y mírame ahora Maldigo aquel día Y a ti te maldigo Tranquilo, padre cuervo No he venido a acabar con tu sufrimiento Aún no Sé por qué has venido Por tu hermano Al que llaman guerra El consejo abrazado le aprisionó Y ahora espera su juicio Por haber asolado la tierra Y extinguido a la humanidad ¿Por qué hable preocuparme su destino? Porque sabes la verdad Tus secretos pueden salvarle El consejo condenará a guerra Le quitará su poder Y dejará que se pudra en el olvido Para ocultar la verdad Mis secretos no pueden probar su inocencia Ginete No Pero pueden ayudarme a borrar su crimen ¿Resucitar a la humanidad extinta? ¡Qué locura! Si es una locura ¿Quién mejor para mostrarme el camino? Si existiera tal camino Lo hallarías aquí El árbol de la vida Déjame pasar Aún no Aquello que me viste Volverá a tus manos ¿Aceptaste guardar el talismán A cambio de sus secretos? No Las voces no dejan de maldecir y amenazar Claman por volver ¡Debes destruirlo! No No puedo Aniquilaste su carne ¿Por qué guardas sus almas? Abre el portal No pasarás Mientras yo viva Pues muere Pues eso iba a decir yo Pues muérete Estos tus hermanos sufren un tormento eterno ¿Quieres unirte a ellos? ¿Y qué hay de guerra? ¿Matarías a tu hermano para salvar tu preciado equilibrio? Es inocente Tan seguro estás Guerra que no es guerra Para que lo sepáis Para que Por si acaso ¡Uh! Me está dando para el pelo Pero mucho, ¿eh? Vale, sí Así lo lleva claro Enrico Así me parece a mí Que no, ¿eh? Bastante complejo, ¿eh? Así a botes pronto No, el guerra, claro Evidentemente Bueno, yo diría que no lo voy a matar, ¿eh? Así a botes pronto Dale, hijo, dale Dale, que hemos ahí Medido muy mal las cosas Empezamos fuertote, ¿eh? Empezamos fuertote Vale, esto Digo yo que lo podemos pasar, ¿no? De alguna manera Sí Se va pasando Sí, sí Mira, lo parece guerra Pero no es guerra Evidentemente Vale, primera esquiva bien Segunda mal Tercera bien Una Una, dos Y tres Y me ha pegado en todos los morros Vale, esa no me da La siguiente sí La siguiente no La siguiente tampoco Era un mal Que esquiva bastante rápido, ¿eh? La verdad Vale Dale ahí fuertote Dale, dale Dos ataques Y tres ataques Vale Hay que seguirle un poquito la Corriente Uno Dos Y tres Y tres Y el tercero me ha pegado Pero bueno Lo tenemos medianamente controlado Medianamente dicho, ¿eh? No completamente Dicho medianamente Medianamente Vale Yo creo que ya está ¿Dónde vas? Más, hombre Vente para acá Májete Abre el portal Ya tardas De hecho Tus secretos mueren contigo Pobre viejo Mis secretos, sí Pero no los tuyos Bueno Pues ahí está la cosa Buen comenzamiento Buen comienzo El comienzamiento Un Trabajos mundos De nuestro universo Giran en un abismo Sin fin Muchos mundos Devastados Por el tiempo O los conflictos Son engullidos Por el abismo Que los devuelve A la nada De la que fueron formados Pero otros Perduran Toda la eternidad Al borde De la aniquilación La creación Puede equilibrarse Con la destrucción Y en el momento Final de la batalla Muerte Fue desterrado A uno de estos mundos En el ocaso De su vida No lejos Del filo De la oscuridad Había sido muerte Enviado A su perdición La respuesta Podría estar En el futuro Del jinete Y en su pasado Quieto jinete Está seguido No me toques Tu llegada Es un mal augurio Si Me causa Gran inquietud Anciano Te causaré Algo mucho peor Si no empiezas A hablar claro Y el árbol De la vida Vida Este mundo Se muere Amigo Ahogado En el caos Y la corrupción No podemos Hacer Nada Pronto Perecerá También el árbol Y con él Los últimos Miembros De mi pueblo No es eso Lo que te trae Aquí Jinete Solo busco El árbol Tu caos Y tu corrupción No me conciernen Pues yo creo Que si Tengo Pero bueno 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 Que palos llevan Los tíos Oye Me ha pegado En todos los morros Ven aquí Bicharraco Ven Que he quedado Por aquí No lo había visto Que me dices Vale Un poquillo de dinerito Mandado Estás bien Pero la corrupción No caerá Ante una hoja Busca a la hermana De la fragua Pregúntale Por el fuego De la montaña Ayúdala Y ella Te guiará Hasta el árbol Por mi parte Debo volver A mi trabajo ¿Y quién eres tú Para mandar A un jinete? Un hacedor Más antiguo Incluso Que el consejo Abrazado Estas manos Han puesto Los cimientos De muchos mundos Pero eso Fue hace mucho Ahora Apenas reconocen El tacto De la piedra ¿No quieres saber Por qué busco el árbol? No pretendo Pestionar A uno de los cuatro Pero sí Cuéntame Debo restaurar La humanidad Para redimir La guerra Cielo e infierno Pugnan Sobre la tierra En ruinas La creación Entera Tiembla Y en medio De todo Está tu hermano Él es inocente No he dicho Que no lo fuera El árbol De nivel De nivel Vale Esto te da Un punto de habilidad Para comprar Nuevas habilidades Pulsa Para ir Al menú De personaje Y tal Vale Pues eso A mí me gusta El de Nigromante Si no me recuerdo Mal Porque Si no me equivoco Si no me equivoco Tiene condiciones Y además Puedo llamar A colegas Básicamente Así que Voy a ir a Por la nigromancia Tengo un puntito Y ya está Nos vamos para atrás Ya lo hemos ubicado Ok Ha comprado Nueva habilidad Para acceder al menú radial Y usar la habilidad Para asignarle Un acceso directo Vale Ah What What the fuck Ah Esto Exhumación Eh Va a ser LB Más Eh A Por ejemplo LB más A Perfecto Sería Así Básicamente Y tenemos Amigetes Míralos Que están como Un poco locos Pero que te ayudan A luchar Y esas cosas Venga Este cofre Que si lo he visto Que no se me cape Te va a dar Más cositas Dinerito Y demás No sé si hay más cosas Por aquí Creo que no Pues vámonos Hombre Este no es lugar Para un caballo Vale Vale Ya está No sacamos el caballo Don Worri Venga Vamos allá Corre Que te corre En busca De Aila La fuente Y seguimos Vale Perfecto Bueno Tripetra Tripetra Vale Aila es aquella joven Que hemos visto allí Y este tipo Si no me equivoco Sirve para entrenar Así que voy a pasar De él Olímpicamente Pero así te lo digo A ver que más cosas Había por aquí Que ya me acuerde Hay cosas Hay cosas Hay cosas Pero no me preguntes Exactamente Qué A ver Concretamente Aquí tenemos Alguien que nos venderá Cosas Me imagino A ver Hablamos contigo A ver Talismanes Y pociones Vamos a echar un vistazo Lo que era viejo Vuelve a ser nuevo Arcano Experiencia En fin Yo todas estas cosas No soy muy fan De comprarlas Sinceramente Os lo digo Soy más de Bueno Las pociones de curación Sí evidentemente Porque las utilizaremos Seguro Pero soy más de Que me las sueltan Los bichos Directamente Y esto Todos los martillos Y esto Yo creo que los voy a vender Todos Sí Quiero vender estos Sí Y esto también Y esto también Y esto también Y los guanteletes No Porque no los he probado aún Y todavía no sé Cómo funciona esto Estos protectores Fuera Esto también Y Pues esto no Vale Muria ¿Qué más cosas nos cuentas? Aparte de eso Ginete ¿Alguna vez has dudado De tu futuro? No Alguien como tú Trataría de cambiar Un destino Que no le agrada Es un camino Largo y peligroso Incluso Para la misma muerte ¿Y en qué te concierne Eso, chamán? Es que soy hábil Creando talismanes Si reunieses Los materiales Adecuados Y me los trajeses Te haría un potente talismán Para ayudarte En tu viaje ¿Qué necesitas? Hueso de acechador Rocío mordiente Y piedra tallada No es un conjuro sencillo ¿Dónde puedo encontrarlos? En algún lugar Del país de las fraguas Pocas veces Salgo de Tripetra Pero ese cachorro Karn Siempre anda explorando Él puede contarte más Vale, corrupción Dione, chamán ¿Qué es la corrupción? No lo sé Pero intuyo su naturaleza Creo que la corrupción Es el odio encarnado Ese odio no procede De árboles Ni piedras Sino de nosotros Estás desesperada Y aún así Creas vida de la tierra Soy chamán Me debo a mi trabajo Aún en tiempo de tinieblas Somos como la vid Echamos raíces Florecemos Y al caer Sembramos semillas Sobre la tierra Un ciclo eterno No puedo detenerlo Y a ti tampoco Cuéntame más Sobre el árbol de la vida El bosque alrededor del árbol Está corrompido Y hambriento No puedes llegar hasta el árbol Y seguir respirando El camino de un hermano Te preocupa Es tu pasado Pero también tu futuro Vale Muria la chamánacedora Te ha dado este espaldar La senda de un hermano Te preocupa Ha dicho Es tu pasado Pero también tu futuro Vale Piedra, madera, hierro Vale Y nos vamos Ya Muria Eres una rollera Encuentra a Kar Y habla con él También Pero bueno No sé si es aquel de ahí al fondo Igual sí Vale Mi bandeja de entrada está vacía Correcto Es decir Nada Creo que esto es para los DLC Si no me equivoco Y como no tengo Pues Nada de nada Misión principal Tenemos que hablar con esta joven Por el hacedor Los rumores son ciertos Un jinete en el país de las fraguas Me llamo Al Y este es mi hermano Valus Somos los guardianes de esta fragua Aunque eso significa mucho menos que antaño Es una fragua del hacedor No Perdimos la fragua del hacedor La corrupción La corrupción Nos la arrebató Pero en sus profundidades Creamos las torres oscuras del infierno Y las ciudades del cielo Y ahora hacéis baratijas Y tú Uno de los cuatro Ahora buscas la ayuda de los hacedores Supongo que todos estamos en decadencia He venido buscando el árbol Pero tu anciano habla de fuego ¿Qué quiere decir? Es el fuego de la montaña La sangre del padre de piedra En tiempos corrió por nuestra fragua Igual que las lágrimas Imbuían a nuestras obras un poder increíble El corazón y el alma de la piedra Pero la corrupción se apoderó de ellas Y acalló nuestra fragua ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La corrupción ha invadido el sendero del árbol Estás encerrado en este lugar como nosotros Restaura nuestra fragua Y podrás llegar al árbol No sigo tu razonamiento Somos hacedores No guerreros Pero no carecemos de armas Antes de perder la fragua Creamos una criatura de piedra con alma Un coloso Para combatir la corrupción Pero despertarlo requiere una llave de hacedor Y necesitamos la fragua para crearla Nos ayudarás ¿Qué es ese caldero? Un templo construido en la umbría del pico del padre de piedra En él se domeñaba el fuego de la montaña para conducirlo a nuestra fragua Cabalga al este de la ciudad Cruza el paso abrasado Y ve hasta el pico del padre de piedra En sus cenizas hallarás el calder Hombre de pocas palabras, tu hermano Pero muy ruidoso Su voz es el tañido del martillo y el rugido de la llama blanca Ya, mientras tú hablas, él trabaja Necesito una espada ¿Es tu necesidad mayor que la nuestra, jinete? Diría que no Luchamos para salvar nuestro reino y nuestro linaje Demuestra que eres digno Y tal vez la tendrás Vale, el fuego de la montaña Tenemos que hablar con Tain también Que te vaya bien, jinete Con Zain o Tain o Tane Como lo queráis pronunciar A ver qué hay aquí abajo Un momento Me ha parecido ver aquí En esta esquina A ver, estoy tonto yo Igual sí, eh Espérate Ah, bueno Es lo que acabamos de ver Antes, perdón Bueno, antes de buscar a nadie Voy a echar un vistazo aquí Que veo que hay una puerta abierta A ver el que se cuece aquí dentro Cucu ¿Algo por aquí? Hola Nada, por acá La fragua del hacedor Vale, pues eso está muy bien Pero Evidentemente Uh, qué alto está esto Otra puerta por ahí detrás Un momentito Vamos a echar un ojo Anda, mira Oye, pues aquí hay un botón Tripeta Por aquí No se puede pasar a ningún lado Creo, eh Madre mía Qué locura Eso es muy alto Supongo que si nos caemos por ahí Vamos a morir Maravillosamente No me acuerdo Cómo se hacía Para que el cuervo Te indicara Exactamente el camino Pero bueno Visto que por aquí No vamos a poder ir Que lo veo ya Que lo estoy viendo Pues nada Nos vamos a hablar con Zane Este O con Tane No sé cómo se pronuncia Que está A la otra puta de Tripetra Venga, vamos para allá Así es donde nos marca Precisamente La marca dorada Y el cuervo Que por cierto También va para allá adelante Vale Vale, aquí hay dos ¿Este quién es? Hablar El fuego es más valioso Que yo Ojinete Deberías ir al templo Cuanto antes Tu reino no se salvará Solo con fuego Te refieres a la fragua Sí Sin el fuego Y las lágrimas De la montaña Sin la propia fragua No podremos despejar No podremos despejar el bosque Ni llegar al árbol de la vida ¿Y entonces? Nuestro poder es creación El tuyo Muerta y desesperación Eres un Néfilin Señor de la destrucción En eso está Nuestra esperanza ¿Cuánto tiempo tiene la fragua? Es tal antigua Como el propio reino O incluso más Se dice que la fragua Fue la primera obra De los hacedores En sus profundidades Forjábamos Mundos enteros Que valga rápido Muerte Mi reino ¡Ah! El segador Ya era hora De que vinieras Los hacedores se mueren Y el reino también Solo quedamos nosotros La vida de un guerrero No es fácil Anciano Ya No es fácil Pero es simple Siempre pensé Que moriría Espada en mano Y rodeado De cadáveres enemigos ¿Qué glorioso final Puede esperarte Escondido Tras estas puertas? Es imposible Combatir O dañar A la corrupción Solo puedes matar A los corrompidos Cada golpe Que asesto A la corrupción Es un golpe A mi propia gente Piensa en ello Ginete Antes de llamarme Cobarde Haz lo que debas Por tu familia Anciano Por la mía Yo me voy Al caldero Ginete Por ese camino Solo hallarás problemas Es una buena idea Si quieres hundirte En la corrupción Hasta la cintura ¿Sabes por qué razón Hay una puerta aquí? Si fueras mi amigo No te dejaría pasar Pero ¿Quién es amigo De la muerte? Tienes sabiduría Que compartir O la perdiste Hace tiempo En combate La sabiduría No se cae Como los dientes Me queda mucha Mejor evitar El caldero Los ancianos Lo llenaron De trampas peligrosas Pero Alguien tan inteligente Como tú Sabrá esquivarlas Vale Pues perfecto Ya nos ha contado aquí Las mil historias Venganza de Segador Tien te ha enseñado Un nuevo movimiento Venganza de Segador Para ayudarte en tu viaje Puedes adquirir Movimientos adicionales Seleccionando Su opción Entrenar Una venganza de Segador Usa venganza de Segador Pulsando RB Y esquivar hacia adelante Vale ¿Podemos comprar más cosas? No tengo pasta Bueno, 1600 Pero Vamos a ver si nos da algo Este hombre Oye muchacho Ven para acá Vale Vale, si entrenamos Oh, bueno Casi nada Ataque meteórico Jañón gemelo Vale, todo Como muy barato Así que de momento Nada Nothing Pues nada Chicos Nos vamos por aquí De repente Me ha teletransportado Abajo Estamos arriba Hombre ¿Cómo de repente Me teletransportas? Estamos aquí arriba Concretamente 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 Gracias Buen joven Caballero Vale Por aquí nada Por allá arriba Nada de nada Seguimos por aquí Y Bueno Llegamos aquí Como es lógico Cuando vas por un sitio Llegas a otro Es bastante lógico Vale Para empezar He visto Algo por ahí abajo Moverse Moverse No Ah vale Y es hacia abajo Perfecto Baja Eso es Lo habéis visto Que lo he cogido Ahí una cosa Verdecilla Y ahora Para subir ¿Qué? ¿Con cuál subimos? Ah vale Muy lógico todo Perfecto Venga Para arriba Para arriba Y para arriba Vale Vamos a ver Si hay algo aquí No Así que vamos a tener que ir Por allá Enfrente Por lo que estoy viendo ¿No? Así de pronto Supongo Vale Pensaba que podía saltar ahí Pero Me he dado cuenta que no ¿Eh? Porque he visto un poco de luz Y digo Va a ser por ahí Pues no No es por ahí Arriba Para arriba Y para arriba Ajá Ahí veo Para subir Es que licua Vale Y ahora ¿Por dónde? Exactamente Ah por allí Enfrente Claro Lógico Y normal Uh Qué pedazo ¿Veis? Allí hay una puerta Pero no sé cómo se llegará No tengo ni idea Vamos Arriba Que nos vamos Damos la vueltecita Estaba mirando Por si hay algún cofrecillo O una cosa Pero Por aquí Por aquí Ah mira Así llegamos A la puerta Muy bien Enrico Por ir por adelantado Y bueno Ahora que veo el logo De que está guardando Pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Que ya se nos ha ido El tiempo Bastante Bastante Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Como siempre Ya sabéis Si dais like Compartís O comentáis Se agradece un montonazo Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós Adiós